Otra de las preguntas que me habían hecho y que realmente me la hicieron por el podcast, en realidad me la dejaron en un comentario de iVox, no se olviden que Anacrodainz está en iVox, 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 como ustedes quieran llamarlo, en donde están los podcasts que grabamos cada tanto, cuando la vida nos deja, y hubo un comentario que me llamó la atención porque me decía aprendo además de jugar videojuegos y de ver pelis, porque también este usuario me había preguntado sobre películas y le había contestado que justamente en el podcast de Laberinto Video Club, siempre reseñábamos películas y demás, entonces como que lo mandé un poco al podcast de Laberinto, me preguntaba qué libros leo que estoy leyendo, qué recomendaba leer sobre videojuegos, y sobre videojuegos justamente estoy leyendo ahora, perdón, estoy moviendo mucho, pero estoy en un lugar raro, de mi casa, estoy leyendo, la verdad que estoy fascinado con la editorial Héroes de Papel, una editorial española que está editando a un montón de autores que están escribiendo sobre el mundo de los videojuegos desde diferentes perspectivas, la verdad que es una editorial que empezó publicando una serie de títulos que fueron los que más me llamaron la atención, ahora les voy a empezar a mostrar, y que ahora se fue ampliando, y hasta el mismísimo Daio tiene un libro sobre la obra de David Cage, el cual lo voy a ver si me lo compro en cuanto pueda, Héroes de Papel, acaba de, o hace muy poquito tiempo está acá en Buenos Aires, o están llegando los libros, lo pueden conseguir en la revistería, para la gente que vive en Buenos Aires, supongo que si no también en el interior se debe conseguir, porque si llega a una revistería, a la comiquería, a la revistería, seguramente se puede conseguir, yo me compré, y que todavía lo estoy releyendo, porque lo voy como subrayando, o marcando y demás, esto que se llama Senseis, Senseis, Diálogos con Maestros del Videojuego Japonés, es un libro de Luis García Navarro, que es un español que, digamos, estuvo en Japón, con alguien más que no recuerdo, y que hizo un montón de entrevistas a diferentes íconos, íconos o leyendas del videojuego japonés, acá por ejemplo, voy a leer algunos de los que están, por ejemplo, Toru Iwatani, el creador de Pac-Man, que estuvo en la película Pixel, que es bastante mala, esa película que no sé si vieron, pero bueno, por el momento es divertido también, pero Iwatani estuvo en la peli, es el creador de Pac-Man, y bueno, como que, no sé, también lo entrevistaron, está en Ishikado, que es el de Space Invaders, o Space Invaders, saben que mi inglés no es el mejor, Ironobu Sakaguchi, bueno, de la franquicia de Final Fantasy, sí hay un montón, digamos, de personas muy interesantes, que hablan sobre videojuegos, yo les recomiendo, si realmente están queriendo entrar en este mundo del más que nada, del desarrollo del videojuego, es un librito muy muy interesante, Sensei, diálogos con maestros del videojuego japonés, nunca me acuerdo del subtítulo, hace poco para mi cumpleaños también me regalaron, mis queridos amigos, más allá del tiempo, este era el libro por el cual yo, digamos, me llamó la atención la editorial, empecé a seguirlos, empecé a entender de que estaban haciendo cosas que quería, y bueno, más allá del tiempo, que es un poco la saga, o habla de la saga Chrono Trigger y Chrono Cross, va, de la saga de esos dos juegos míticos, es un juego que, es un juego, es un libro que quiero leer en cuanto termine, no sé, Sensei, este, lo voy a empezar, porque tengo dos, porque tengo este, más allá del tiempo, son dos que justamente quiero leer, no sé con cuál voy a empezar, y sobre la obra de Yuyosuki, La Odisea de Genmu, que es un libro sobre, este, este juego tan increíble, que, que ahora, digamos, acaba de salir una edición, que creo que está bastante mala, porque tiene un montón de errores, he visto, a gente como, por ejemplo, Cracker, en YouTube, que habla bastante mal, un Cracker es un, un YouTuber, muy fan, de la saga Genmue, o Genmu, o como quieran también llamarle, Genmue, este, y que habla de, de, digamos, esta edición que se hizo, de la, el pack 1 y 2 de Genmue, para PlayStation 4 y Xbox One, que tiene un montón de errores, y no, con lo cual, aconsejo, que no lo compren, o al menos que vean ese video, porque tiene mucho, digamos, está muy justificado, el por qué, esa edición no es buena, además de, que tiene una pegada, bastante mala, que es que, el juego no está, traducido, al español, o, ni siquiera doblado, o sea, no está subtitulado, en español, por lo cual, la verdad que, aquellos que, por ahí no tienen tan claro, en inglés, no van a entender, demasiado, y además, no está bueno, este, tampoco las voces en inglés, no están buenas, digo, hay un montón de cositas, que, lamentablemente, este, no la hacen, la mejor de las entregas, esta serie de, Genmue 1, y Genmue 2, eh, otro libro, de la misma, de la misma editorial, héroes de papel, en realidad, tengo acá, en mis manos, por ejemplo, bueno, este es, este, la historia de Nintendo, que, digamos, está editada, por héroes de papel, esta es como, la segunda parte, de la historia de Nintendo, eh, perdón, esta es la primera, la primera entrega, de la historia de Nintendo, y tengo acá, la segunda, de las entregas, de, este mismo, esta misma edición, de héroes de papel, la historia de Nintendo, que tengo, también, la versión original, de Easter eggs, o de Nintendo, y que en realidad, eh, pasó al revés, yo primero adquirí, eh, creo que, eh, no recuerdo si se lo compré, a mi amigo Juan Malagolpe, o alguien, eh, llegó a este libro, de, de la historia de Nintendo, la original, que, digamos, al tiempo después, este, héroes de papel, lo, lo editó, editó las dos entregas, por lo cual, los volví a comprar, porque obviamente, están en español, y la verdad, son, es una edición, eh, diría de Pixel Perfect, es una edición, uno a uno, hermosa, eh, perfecta, del, del libro original, y por otro lado, algo que tengo que ver, también, que tiene que ver, también, un poco, con los videojuegos, es, eh, el libro, que es un, este es un, un regalo, este, que de alguna manera, eh, continúa un poco, bueno, continúa la idea, de, de leer libros, sobre Ernest Cline, es el, el, el de Ready Player One, y este, este libro se llama, Armada, es un juego, es un juego, es un juego, es un libro, que me regaló, mi querido amigo Sebarra, que, voy a leerlo, también, cuando, no sé, en algún momento, lo voy a leer, porque, este, la verdad, es que Ready Player One, el libro, me encantó, el libro, me fascinó, la película, también me gustó mucho, pero, eh, aquellos que puedan, leer el libro, eh, se los recomiendo, y otra cosa que no, que no les dije, es esto que voy a mostrar en algún momento, que no es un libro, eh, es un cuaderno, es un bocetero, es un cuaderno para bocetos, que me mandó, el señor Bongolandia, desde, su, territorio, su universo, bueno, lo voy a mostrar en otro momento, este, lo muestro así, para después hacer, una especie de, dedicación, en realidad lo compré, no, no me lo regaló, pero bueno, me lo envió desde, me lo envió con un par de dedicatorias, la verdad que, se reportó, este hombre, así que, en algún momento, voy a, voy a mostrar este librito, con algunas otras cosas, como por ejemplo, si me regalaron, una, una consola, que, muy antigua, de los años 70, este, que se las voy a mostrar, también, es así, me la, me la mandaron desde, este, desde, el lejano, el lejano país, o, la lejana tierra, del interior, de nuestro país, este, pero eso también, va a ser otro episodio, así voy a hacer un unboxing, lo tengo prometido, y perdón, todavía no lo he mostrado, pero no, no he tenido tiempo, estos son los libros, un poco, que, que me interesan, o que, digamos, tengo ahora, para leer sobre, videojuegos, así que, espero haber respondido, de alguna manera, esa pregunta. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida.